Panteón es lo que se utiliza para cubrir las piernas. Por ejemplo, yo soy más de panteón de pinzas que vaquero. En mi casa, yo llevo los panteones. Humberto te enseña, Humberto te entretiene y yo te digo contento. Angelita, ¿qué dos casas tienes? Quiero romper. Esto no ha hecho más que empezar. Esto hay que verlo más para adelante. Porque muchas veces las cosas hay que verlas más para adelante. Tú, por ejemplo, vamos a ver. Y esto pasa. Muchas veces la gente no es sincera hasta que no pasa un tiempecito. Tú estás como una nutra que te pone muchas veces porque te deja de ir. Porque tú sabes que la pizza del telepizza por la mañana con un calentón. Eso está bueno. Y tú ya cuando llamas pides pa' que sobre. Y ya tú por la mañana, pum, su huerta buena, pim, y al lío. Y te deja ahí y te vuela. Y tú sabes que un paquete de papa eso es gollipón. Y tú le eches a tu chorreón de zarza. No, pues nada, pa' que resbales. Y te deja ahí y te pone como una nutra. Normal. Que muchas veces te acuestas tú en tu cama y llegan tus dos hermanos chicos con cubitos de agua que parece que tú estás varado allí. Te empiezan así, así, con cubitos de agua. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y entonces, claro, en una conciencia de ti mismo, una conciencia de ti mismo, tú dices, tu madre, tú la ves friendo, papa. Te escucha canales de fondo. Tú ves a tu madre y dices, mamá, a mí no me eche papa, porque yo hoy me he puesto a régimen. Y te dice tu madre, chiquillo, pero que está hablando que tontería, ni que tontería. Si tú lo que eres, tú eres harto. Que las madres que se enteren ya que se puede ser harto y gordo y harto y canillo, ¿me entendáis? Pero ella te lo dice, chiquillo, tú eres una locura, va a comer tu menú, va a comer tu menú. Así está tu bien, tú no ves lo doble que tú eres, tú eres doble. Y eso es lo que vamos a intentar. Así es porque es normal. Tú, gracias a Dios, no le echa cuenta a tu madre, no se la echa. Igual que muchas veces no se la echa, como cuando tú vas a salir, que te dice ella eso de, no deje el bazo por ahí que te echan droga. Que te entra muchas ganas, muchas veces ganas hasta de explicárselo. Dices, mamá, con el dinero que vale la droga, ¿tú crees que un tío se va a gastar ese dinero para echarme a mí en mi bazo? No, no sé por dónde cogerlo. Tú sigues para adelante. Tú sigues para adelante con tu dieta y algunos, como servidor, ya pierdes tú tus 7 o 8 kilos. Y hay un día que te estás tú mirando en el espejo con tus 7 o 8 kilos perdidos y llega tu madre por detrás y con la vergüenza totalmente perdida, te dice mirándote a la cara, chiquillo, menos más que te pusiste a régimen. Porque desde luego te había puesto que estabas ya asqueroso, vamos. Pero cuántos matrimonios han salido mal y es normal y cuando él es bueno, es bueno. Y la madre te lo dice, mi niño no es que sea tonto, es que es muy noble. La madre de ella también te defiende a ti, ahí los tíos llevamos la de ganas. Te dice, él es gorfo, pero mi hija es que no sabe llevarlo. Y te separa, y habrá muchos separados que nos estén viendo, como el que inventó el cuchillo eléctrico, que es para que la mujer no quiera verlo más nunca. Y se separan y no pasa nada. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que duele es el cachondeo de los demás. Si tú haces bloques de VPO, nada más para separado. A ellos les da igual, a ellos no les importaría eso. Si tú le pones a esos, imagínate, un barrio entero de separado, que tú le pusieras, por ejemplo, a ese barrio, un hombre de calle bonito. La calle Tauromaquia. Que atraviesa con avenida Chicuelina. Los locales comerciales de abajo, que sean amadas tintorerías. Pasar pollo asado. Pollo asado. Un separado siempre ha tirado mucho de pollos asados. Y de verdad, por favor, le pedimos a todos los separados, si van a comer pollos asados, tengan muchísimo cuidado con una cosita que solemos picar. Los gusanitos esos naranjas que hay al lado, entérate ya que eso no está bueno. Y, por supuesto, intenten evitar unas papas que hay redondas, que parecen como la rueda de un carro. Que son papas que no se venden en bolsas normales. Eso se vende solo en las pollerías. Son papas asesinas. Son la conocida como papa de bolsa de pellisco. Que tú te la metes en la lengua y la papa, que no quiere ser comida, te pega pellisco en tres puntos de la lengua. Se han dado casos de separados que los ha cogido la papa, los ha tirado al suelo y se la ha visto robando por los floques para abajo, ¿eh? Y para usted y para mí. Mirarse en sus adentros. No han fracasado nunca. Nunca han fracasado. Nunca se han comprado una palangana esa que podía costar un euro y te ha costado 60 o 70 porque te han dicho que es un masajeado para los pies. Nunca han metido usted de la pata. Nunca han fracasado. Nunca ha quedado tú con una piba para irte por ahí el fin de semana. Y cuando tú has estado a punto de entrar en el hotel con ella, te ha dicho ella, hombre, no te emociono, lo que pasa es que estoy mala. Lo único que quiero es que vean que el fracaso nos acecha a todos. Así que si en algún día o en algún momento se cruzan con un jugador de la selección española por la calle, no decílen a los chavales, que no son malos. Pasa que sos muy noble, ¿eh? Mil de cada tres consumidores se declararán en huelga de hambre por culpa de algún gracioso con mala leche que llamó al sistema que hace imposible la apertura de productos Abre Fácil. Anillas salpicadoras de escabeche, filos de latas que atacan las arterias principales, tetrabrix a prueba de bombas y cedes herméticamente cerrados para siempre hacen que te pidamos, oh amigo fabricante, que le cambies el nombre de Abre Fácil por el de ¡Abre tú esto a veces tú eres capaz, Kiki! Déjate de rollos y ponle el freno. ¡Ya te vale! Dios, ¿tú te has enterado que ahora hacemos monólogo y pizarra en todos los programas? No sé, yo creía que eso era nada más que de vez en cuando. ¡Mierda! Yo creía, yo creía. ¡Yo creía! Que tú tenías una anomalía. Y que tu mano estaba poseía. Y que escribías nada más que tontería. Yo sabía, todos los reyes de la monarquía, fui todo un hacha en la mitología y todo un fiera en potamología. La pizarra, en la semana más larga, Cafes, seguro. Don Nicolás María de Sierra fue el notario mayor del reino, 2.15, notario mayor del reino, el que hizo que hicieran el juramento en el ayuntamiento, pero acto seguido se fueron para el teatro, el teatro cómico, el teatro cómico de la villa, el teatro cómico de la villa, lo que hizo el teatro de las cortes y aquí había 300 diputados, 220 eran de la península y 80 de ultramar, o sea, ultramarino, que vendían de todo, eran ultramarinos, también conocidos como los 80 del desavío, acércate a dónde, Anca, cada uno su nombre, eso es, hace que tanca Paco, hace que tanca Pedro, es que lo que necesito es un transformador para una variant del 66 que le quiere poner a la moto, lo tiene Paco, ¿dónde? Al lado del quesú, lo tiene siempre, ¿vale? Señores, de estos 300 había 90 que eran curas, había 90 que eran curas, son más que el resto, no tienen familia, pueden ir a donde quiera, había 90 que eran curas, después también había 56 abogados, había también 49 funcionarios, que se tardó dos años también en redactar lo que es la constitución, porque a las dos, puertas, ¿me entiendes, no? 92 funcionarios, no, vamos a acabar ya el artículo 13, que me voy, muchachos, que fue a las dos, vale o no, para el 99 funcionario. Había tres corrientes en esta época, una primera corriente, que eran los absolutistas, eran los absolutistas, que estos eran totalmente serviles, eran totalmente serviles, estaban también los liberales, que esta gente se cambiaba, las mujeres entre ellos, les gustaba por todos lados, esto no sabía si eran diputados o puertas del oeste, lo mismo le daba para adentro y para afuera, esto era un espectáculo, ¿eh? Esto querían nada más que revolución francesa, esto querían revolución francesa, soberanía nacional, cosa de rojo, ¿vale? Y también estaban los jovellanistas, que veían a estos dos discutir, estos eran más conservadores, estos eran más liberales, y los jovellanistas no se metían en nada, ellos se sentaban y jorvellana, 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 ¿vale? Los jovellanistas son los que querían las cortes, los jovellanistas que seguían a Gaspar Melchor de jorvellana, ¡uy! El padre, que tío me ha tocado el cojón, ¿eh? No me quede Gaspar Melchor de bantazal, que es lo que te quedaba, le va a poner de jorvellana, que por cierto, desde aquí queremos tirarle un tirón de orejas a los fabricantes de nosillas, amigo fabricante de nosillas, y te digo amigo, porque cuando tú entras a una caza y tú dices, un colega tuyo, dame agua, y tú ves que él viene de la cocina con un vaso de nosillas fregado con agua, tú dices, que ente más sencilla, que ente más llana, que como venga todavía con un poquito de pegatina, tú dices, hasta nuevo, fabricante de vasos de nosillas, que hacéis de nuestras cazas, cazas habitables, porque es verdad que tú cuando entras a una caza y de vasos de nosillas, te sientes como es la tuya, ¿por qué? Porque tú muchas veces entras en casa de los demás y te pones nervioso, Andalucía se divide en dos grandes grupos, los que antes de que entrara esto de la TDT, tenían canarzú en el 4, y los que tenían canarzú en el 6, y como tú en tu caza tuvieras canarzú en el 4, entraba en una caza con canarzú en el 6, y tú decías, que ente más rara. ¡Aplausos! Señores, Grandes avances, grandes avances lo que hicieron en esta época, con esta la más extensa, la muy liberal, muy liberal, constitución de la Pepa, era muy avanzada para su época también, se promulgó, se promulgó el 19, el 19 de marzo de 1812, el día de San José, por eso la Pepa, imagínate, por ejemplo, que es el 15 de enero, y es la Sebastiana, no hay nada, también ellos aguantarían, la tenemos ya, 15 de enero, oye, ¿qué? San Sebastián, viva la Sebastiana, y tú dices, tírala, ¿vale? No, es que es muy avanzada, es muy moderna, tiene la educación primaria pública y obligatoria, es que hemos quitado la limpieza de sangre, es que hemos, estamos preparando una desamortización, ¿cómo te llamas la Sebastiana? Que la tire, ¿vale? 19 de marzo la Pepa, que estuvo vigente hasta el 4 de mayo, hasta el 4 de mayo de 1814, cuando Fernando VII, Fernando VII, la deroga, tío, la deroga, viene y la quita, picha, llegó Fernando VII, que llegó, ¿qué te lo digo yo? Que llegó, deroga, hasta arriba, que la quitó, que yo, Fernando, que todo está bueno, que todo está bueno, la Pepa, 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 que yo, Artí, que la quiten, que la quiten, no, que, no, Fernando, de verdad, míralo, está bueno, tiene muchos avances, la primera vez que estamos uniendo a los españoles de los dos hemisferios, además, sale muy bonito, pone, no sé si es bonito, a ese cenote que estaban ellos como obligados, porque pone que por primera vez los españoles de los dos hemisferios se trataron como iguales, no solamente los nacidos en España, sino también los indígenas y todas sus castas, pues la Constitución, que se ve que eso lo pusieron como obligado. Les falta poner los indígenas de todas sus castas y poner al lado un dibujito de un diputado así. ¿Vale? Señores, señores, pues nada, llegó Fernando VII, deroga hasta arriba y la quitó del medio y la nota aquí, no, Fernando, tranquilízate, con la boca como Heidi, que se cuenta los secretos sola, se la pegaba por aquí. Fernando era de eso. Fernando era... Te voy a decir una cosa. No, y es normal. Es normal que se moqueara. ¿Por qué? Porque se lo explicaron casi todo bien. Hasta que llegaron al artículo 172, que no era como el 13. El artículo 13 de esta Constitución de la Pepa es precioso, donde dicen que las cortes garantizan la felicidad de la nación. ¡Eh, Paco! Vamos todos. Señores, el artículo 172 limita los privilegios del rey. Limita los privilegios del rey. Por ejemplo, el rey no puede prohibir no puede prohibir que se reúnan las cortes, que obligatoriamente, por lo menos una vez al año, se tenían que reunir. Tampoco podía enajenar... ¡Ah, maluco! ¿Yo? Vale. No podía enajenar, no podía enajenar, vale, ni ceder, no podía enajenar ni ceder la responsabilidad real, la responsabilidad real, la responsabilidad real. Y tampoco podía privar, no podía privar a ningún ciudadano de la libertad. Claro, aquí fue donde se mosqueó Fernando VII, que no podía ni castigar a la hija, ¿me entiendes? No, no, que le decía muchas veces a la niña, niña, que te quede, que no sale este fin de semana y decía a la niña totalmente...